Por la jornada 13 del torneo clausura de la Liga Ascenso Mexicana, Potros recibía en el universitario Alberto Chivo Córdoba a Correcaminos. Ahí estaba el árbitro central, Iván Martínez. Mascota haciendo jueguito y la pelota a rodar. A los 7 minutos, después del pase de Dante Osorio, el que probaba, era Juan Morales, pero el arquero terminaba controlando. A los 10 minutos, otra más para el dueño de casa, desde lejos, Alan Bello terminaba intentándolo. La volada de Velázquez junto al travesaño mantenía en el arco sin goles. Desde lejos también intentaba Vázquez y otra vez la pelota terminaba muriendo en las manos de Velázquez, la única de Correcaminos en el primer tiempo. Este cabezazo de Atilano, que controlaba sin problemas Héctor Estrada. En un primer tiempo, chato, donde jugaron un ratito, 15 minutos, después se apagaron, no se les ocurrió nada y no se pudieron lastimar. Vayamos al segundo tiempo, donde a los 52, después está muy buena pelota, que terminan cruzándole Marco Montelongo, que acelera, termina ligando algo. Lo ve, que no me va a creer que pateó el arco, ni él se lo cree. Abre los ojos, sin entender nada. La pelota terminó sorprendiéndolos a todos, el arquero incluido. Y a los 52 ponía el único tanto en el partido. Ahí está Montelongo, el cara dura que salió a gritarlo. Pero en definitiva fue la diferencia en el partido. Y va a los 67, pases largos de Montelongo, se escapaba José Ramírez. Remataba cruzado, la pelota se iba cerca del arco de Potros. Nada iba a cambiar, no había más tiempo. Fue victoria visitante por mínima diferencia para llegar a 17 puntos en esta clausura.